Bueno, estamos con la moto de Sebastián Tinquela A ver si la podemos poner en marcha Pisamos para descomprimir Tiene nomás el descompresor Pateamos Bueno Sebastián Después de mucho tiempo y muchas horas de trabajo nuevamente Volvemos a tener tu moto en marcha Un reloj Hermoso automoto Tranquilamente, modera Buces 1500 RPM Como de manual Si Estando de nuevo Un poquito Un poquito Un poquito Acá ya quedó tu moto Termino de poner el tanque Acomodo el tanque y el asiento Y con el carburador que me manda Cap står Y con el segundo Un poco ¡Gracias!